Buenas tardes, nos encontramos en el bar de Los Candiles para entrevistar a Luis Ángel, auxiliar de producción. Es una gran oportunidad para nosotros tenerte aquí y conocer un poco más sobre la industria audiovisual y ver lo que se esconde detrás de las cámaras. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Yo me llamo Luis Ángel, todo el mundo en el audiovisual me conoce como Pitu. Nací en Valencia, en una ciudad muy pequeñita de Castilla y León y nada, tengo 32 años. Trabajo en audiovisual, en producción y tenía muchas ganas de conocerlos. Bueno, ¿cuántos años llevas en el mundo audiovisual? Pues yo llevo trabajando en el mundo audiovisual en torno, entre estudios y trabajo, unos nueve años, llevaré ocho años por ahí. ¿Y cómo empezaste? Pues yo en el mundo audiovisual empecé un poco de rebote, porque yo estudié publicidad y marketing. Empecé a trabajar muy jovencito aquí en una agencia de comunicación en Madrid y me rayé un poco con lo que estaba haciendo con mi vida y tal. Y me fui a vivir a Inglaterra y ahí un compañero mío de piso estudiaba cine y como que me abrió un mundo que yo en Palencia, en una ciudad pequeña que vivía, no había conocido. Siempre me había gustado mucho el tema de contar historias, escribir, grabar por mi cuenta, cositas así, pero no sabía que profesionalmente estudiabas producción, estudiabas sonido, estudiabas todo esto. Y nada, cuando volví de Inglaterra pues decidí meterme en una escuela de cine y aprender un poco el oficio. ¿Y qué estudiaste para ello? Yo estuve en una escuela de cine aquí en Madrid. Estuve un año haciendo un máster en audiovisual un poco genérico en el que aprendí cosas de sonido, cosas de edición, producción, un poco de todo. Y luego estuve otro año en factoría del guión, que es una escuela que está principalmente centrada en el mundo del guión, pero bueno, haciendo otras cositas. Estuve ahí haciendo cosas de guión para series de televisión, formatos, guión de cine, más tema de escritura. ¿Y la producción no era tu primera opción? Producción como tal no era mi primera opción. En plan, tampoco tenía una opción clara de lo que yo quería hacer, por eso hice ese máster en el que toqué un poco de todo. Y a mí me gustaba mucho el guión, pero tampoco me veía trabajando de ello. Y me gustaba más el mundo realización, dirección y cámara. Y empecé en publi haciendo un poco de becario de realización. Y luego me dieron una oportunidad en producción y me gustó. Y para adelante. ¿Y qué crees que necesita alguien para llegar hasta donde estás tú? Pues para llegar a donde estoy yo te hace falta, pues bueno, un poco de constancia, sobre todo generar equipo, estar acostumbrado a trabajar con gente, en plan no ser individualista para nada. Y mucho trabajo. Y sobre todo ganas y tener vocación de que lo que quieres hacer es audiovisual. Porque ya llevar nueve años trabajando, ocho años en el audiovisual, se puede hacer duro. ¿Y cómo llevas el trabajo detrás de cámaras? ¿Es muy duro? El trabajo detrás de las cámaras, pues es duro. Pero bueno, como te decía antes, en plan el audiovisual es un mundo que, bueno, va cambiando poco a poco y cada vez se está todo normalizando más a un oficio como puede ser un funcionario. Pero seguimos haciendo muchas horas, sigue siendo un trabajo, sobre todo en producción, que llegas el primero, te vas el último. Es duro. Pero yo lo prefiero estar detrás de las cámaras que adelante. ¿Cuál fue tu primer trabajo en producción? Bueno, yo cuando empecé a trabajar en audiovisual, empecé haciendo publicidades, que quizás en el mundo audiovisual son proyectos más cortitos, pero bueno, rentan. Y he hecho publis pues un poco de todo, para Mau, para Ecovidrio, restaurantes, Armani, cosas así. ¿Y algunas figuras públicas que has conocido y que recuerdo te llevarías de ellas? Pues probablemente la persona que más ilusión me ha hecho conocer, gracias al audiovisual, ha sido Ilai Abu, el actor que hace de Frodo en El Señor de los Anillos, que nos invitaron a él. Él hizo una película que se llama Gran Piano y la hizo un director español y estuvimos como en el equipo de prensa de la película y tuvimos la oportunidad de ver la película con él y tal. Y la verdad que fue conocer a una persona quizás tan famosa, pues mola. Bueno, también, más relacionado con España, también he conocido a Alejandro San, que fue... a mí que me gusta la música, pues conocer a Alejandro, verle ensayar en su estudio y tal, pues mola bastante. Bueno, estamos viendo algunas fotos de tu participación en Supervivientes. Cuéntanos un poco qué hacías en ese momento. Pues yo en Supervivientes estaba la producción en Supervivientes, se divide en tres partes, que está la producción de oficina, que es el equipo que lleva más lo que es la producción de lo que es el programa, de dónde se queda la gente, comida de las personas, como más recursos humanos, digamos. Luego está el equipo que se dedica al tema de los juegos y luego estaba el equipo de reality, que somos las personas que estamos en playa con los concursantes y trabajando el día a día, grabando lo que es el reality puro y duro en playa. ¿Y fue muy difícil estar tanto tiempo lejos de tu casa? Porque claro, lo que es el programa son unos tres meses, pero todo el equipo os vais antes y volvéis después, ¿no? Sí. O sea, en el audiovisual siempre, si las personas que os vayáis a dedicar a la producción, tatuaroslo cuanto antes, que los primeros que llegan es la producción y los últimos que se van es producción. Vais a palmar de horas, de días, de olvidaros de tiempo libre cuando estéis en una producción. Pero sí se hizo largo porque además fue, este Supervivientes ha sido la edición más larga que han hecho y ha sido medio año allí metido y, obviamente, pues echas de menos todo. Sobre todo cuando te vas te das cuenta de pequeñas cosas que echas de menos a la familia, obviamente, a tus amigos, a tu gente, siempre se hace larguito. ¿Has realizado algún proyecto personal fuera de la tele? Sí. O sea, yo cualquier proyecto que me invitan o que me piden ayuda, amigos a nivel de hacer un corto, hacer un videoclip, en todo lo que yo puedo involucrarme a nivel producción, realización, lo que sea, sujetar un trípode, me apunto siempre a todo, porque esas cosas son las que de verdad luego disfrutas con ellas. ¿Hay algún programa que estés haciendo ahora y que puedas darnos algún detalle? Pues yo actualmente estoy en el Veo Como Cantas, que es un programa para Antena 3 de cantantes, que tienes que adivinar si cantan bien o cantan mal. Y nada, estoy haciendo la producción técnica, que es el montaje del platón. Y os recomiendo que lo veáis, que es un platón muy bonito. ¿Y cómo te ves dentro de unos años? ¿Tienes otros proyectos en mente para un futuro? Pues yo dentro de unos años me veo trabajando en el audiovisual porque me encanta, pero sí que me gustaría trabajar para mí. Dejar de tener tantos jefes y jefas que tengo un montón y poder tomar mis propias decisiones a nivel contenido, a nivel de equipo. Trabajar para mí es muy difícil, pero sí puedo pedir que sea eso. ¿Quieres contarnos algo más o darnos algún consejo como futuros productores? Nada, como consejo deciros que es muy duro el mundo audiovisual, pero es muy bonito y es muy reconfortante. Y que, sobre todo en el tema de la producción, que somos el equipo que, aparte de gestionar los medios técnicos y medios humanos que hacen falta para una grabación, no dejas de ser un poco como el papá y la mamá de todo el equipo. Y si un equipo está contento y hay buena onda y todo va bien, se nota mucho en el contenido que luego va a ver el espectador, que eso es precioso. Pero sinceramente, no engañar a nadie y saber que el audiovisual es muy duro. Pensad bien dónde os estáis metiendo. Y que luego también siempre hay tiempo de cambiar, pero que es duro. Pero es una buena opción ahora. Bueno, pues muchas gracias por colaborar con nosotros y compartir un poco de tu tiempo. Ha sido una experiencia muy bonita. Y muchas gracias por contarnos un poco más, conocer un poco tu labor como ayudante de producción y demás. Y bueno, pues gracias de nuevo por esta experiencia y hasta la próxima. Nada, gracias a vosotros. Un placer. ¡Gracias por la kolej§. Gracias.